46 a favor, 42 y contra, 0 abstenciones, ha sido aprobada la cuestión previa para que nosotros estén en la resolución de la economía y la resolución de producción. Se solicita la diferencia de la vida para el autor abstención a favor, en contra, abstenciones, ha sido aprobada la cuestión previa para que nosotros estén en la resolución de la economía y la resolución de producción. El pleno del Congreso de la República ha determinado que el proyecto de ley que planteaba que las cooperativas de ahorro y crédito sean supervisadas por la Superintendencia de Banco y Seguros, retornen a las comisiones de economía y de producción del Parlamento Nacional para ahondar en el análisis respecto a esta iniciativa. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, dio a conocer el resultado esta noche, por medio del cual se acoge en mayoría esta cuestión previa planteada por Héctor Becerril de la Bancada de Fuerza Popular, que fue aceptada con 46 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones. Fueron más de tres horas de intenso debate en donde se analizó el contenido de esta propuesta planteada por Víctor Andrés García Belaunde de la Bancada de Acción Popular y que contó con el respaldo de la Superintendencia de Banques Seguros por medio de otras iniciativas sobre esta materia. Sin embargo, tras el debate efectuado en torno a este proyecto de ley, finalmente la representación nacional decidió acoger esta cuestión previa promovida por Héctor Becerril de Fuerza Popular para que este proyecto retorne a las comisiones de economía y de producción para que continúe el análisis de sus argumentos. Debemos indicar que este hecho generó el malestar, sobre todo de Guido Lombardi, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República, quien consideró que tras el debate se había llegado a la conformación de un texto sustitutorio donde se incorporó todas las observaciones, sugerencias efectuadas durante el debate en torno a esta materia y que, en todo caso, la cuestión previa carecía de objeto ser sometida a votación. No obstante, el presidente del Congreso, Luis Calarreta, indicó que al haberse presentado este recurso tenía que ser votado y resuelto como ha ocurrido esta noche y fue aceptado por la mayoría del Parlamento Nacional, sobre todo con los votos de la bancada de Fuerza Popular, que es mayoría en el Congreso, y de la bancada del Frente Amplio. Por lo cual, este proyecto de ley que proponía justamente que las cooperativas de ahorro y de crédito en el país sean supervisadas por la superintendencia de Banco y Seguros, retorne a las comisiones de economía y de producción para que continúe con el análisis de este planteamiento.